No Y dije la verdad Si solo una vez Y ya no es nada Como perdido en la noche Sueñando con volver Con volver Y solo quiero que me des Un poco de sinceridad Y solo quiero que me des Un poco de sinceridad Déjame ver, déjame entrar en tus sueños No, no desierto No va a sentir tu final Que esa novia del viento No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.